Dice que la carta mía le ha costado trabajo leerla y que para comprenderla ha deletreado medio día que hay faltas de ortografía puestas como intención como si la puntuación para Castro no existiera parece ser que escribiera sin sentido de expresión Recuerde doctor Agüero que usted era un mozo triunfante y yo era en esos instantes un muchachito bollero mientras usted con el mero estudiaba de abogado yo les cuidaba el ganado rondando entre los cardales supe las cinco vocales cuando era un hombre casado Conozco sus gestos buenos y este amigo así lo entiende que su amistad no depende de una letra más o menos sus reproches son amenos y afectuosos para mí más de una vez sonreí por sus cariñosas bromas Castro me debe seis comas y diez puntitos de ahí Hay cosas que me enjareta y que las inventa usted como donde dice que escribí sauce con Z eso es una jugarreta aunque también le diré que también me equivoque y es justo que lo confiese de que hay palabras con ese que las pronuncio con Z dice que lo más extraordinario es que a mi abecedario se le ha desertado la H amigo aunque usted me tache que escriba H es casual yo las dejo en el morral para que otros hagan consumo y escribo así hombre y humo y me comprenden igual por su carta no lo dudo que es sabio en ortografía pero en su caligrafía cada letra es como un ñugo nos cuesta un trabajo rudo cuando nos toca escribir para poderla discernir la leemos y la releemos y ocasiones ni entendemos lo que es lo que quiere decir pues de la misma manera que usted no me entiende a mi no le entendemos aquí su letra de enredadera lo que me extraña de veras es que todo un abogado se asombre que un peón de arau rural como la gramilla se le empaque una comilla o un H se le haya alzado yo no conozco el acento ni puntualizo la I pero en la vida aprendí trabajos de rendimiento sacado de una lonja un tiento como tener un botón y del potro sin marrón le hago caballo de silla y de trabajo una presilla que termina sin chón a prendir una mirada, comprar una sienta al corte dividir por el aporte el consumo y la invernada a contar una majada en la puerta de un corral que usted que es profesional con más letras que una imprenta apuesto que no las cuenta sin confundir el total usted se siente un portero y critica mi modismo porque sabe el mecanismo de H, comas y acentos yo puse todo mi intento en la hacienda y el ganado la natura me ha dotado de una argentina mollera que puede ser donde quiera más productor que un letrado ahí le mando amigos buenos H5% con más comillas y acentos que maices tiene un granero como van de más espero que las que sobren doctor me las mande sin temor porque ando en unos asuntos de unas H y unos puntos que le demuestro escritor que no las mande sin temor porque las que no las mande sin temor